¡Gorrila! ¡Está triste! ¡Le duele mucho aquí! ¡Muchisimo! ¡Hasta le han ponido los guince! ¡Va cortando el coche como una carrera de San José! ¡Va muy rápido el doctor! ¡El doctor siempre te salva! ¡Oh! ¡Es el doctor! ¡Le dejo que abrí la puerta! ¡Esperate gorila que le abro la puerta! ¡Un minutito! ¡Ahora voy a abrirle la puerta! ¡No! 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 Regalila, te duele la mano. Ahora llamo al doctor. El doctor te salvaba corriendo con su coche. Una carrera de San José. ¿Te duele mucho aquí? Pues creo que sí. A mi perro también me duele. Uy, ahora llamo al doctor. Ahora viene el doctor. El doctor es el mejor. Ahora va el ruido que me gusta mucho. Ahora viene el doctor. ¡Oh! ¡Es el doctor, gordita! Espérate un minutito. Ahora viene el doctor. Le vengo a abrir la puerta. Adiós, gorila. Adiós, Raúl. ¿Te duele la mano? Va, que te la voy a mejorar. El doctor también lo hará. ¿Te duelen los dedos? Pues creo que sí. ¡Hala, que es un buen rango! ¿Te duele esta mano? Madre mía. ¿Te gusta el juguete? Uf, pues sí. Es muy guay. El diafragma está muy mal. ¡Hoy! Es el doctor, gorila. Te va a mejorar. Espérate un poco. Ahora voy a volver. ¡Corro! ¡Corro! ¡Hoy! 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 Va a venir Papá Noel. Tengo que regorar mi árbol de Navidad. O si no, me quedaré sin regalos. ¡Hoy, hoy, hoy! Este osito está fatal. Lo voy a poner bien. ¡Oh! ¡Es Papá Noel! ¡Le voy a abrir la puerta! ¡Le voy a abrir la puerta! ¡Hoy! 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 ¡Hoy!